¡Suscríbete! Para dejar a un lado el estrés, para dejar a un lado todos los pendientes, todo lo que se tenga que hacer y ya, concentrarse para disfrutar o vivir plenamente, porque normalmente entre semana todos van corriendo de un lado para otro, que esto, que el tránsito, que lo pendiente, que los niños, que esto, bueno, todo, todas las preocupaciones, pero ya el fin de semana se logra, al menos se logra descansar, se lo da dormir un poco más. Bueno, en mi caso ya estoy también presente en mi área laboral de día, ya estoy aquí desde uno de los cubículos del área de programación y producción de Grupo Radial El Tajín, GRT. Bueno, hoy vine temprano porque tengo pendientes que cumplir, que dejar hecho. Normalmente para mí los viernes siempre es así, digamos, más los viernes fin de mes, hay mucho que cambiar, hay códigos que poder reemplazar, hay que ver estos los detalles para que todo se oiga bien al aire. Tanto como Radio Ranchera y Radio Éxitos. Bueno, hoy también tenemos en plan, por ahí, cumplir con algunas actividades, con, bueno, filmar prácticamente. Vamos a tener por ahí la filmación de unas locaciones importantes, por el caso de una campaña que estamos realizando para toda nuestra audiencia. Bueno, para todas las personas, familias y quienes por ahí seguramente visualizarán a través de los canales nacionales. Por lo tanto, ya estamos aquí preparándonos y un momento más por ahí voy a realizarles también algunos fragmentos, algún video especial como alguna expectativa o detrás de cámaras, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues les deseo un excelente día, les deseo lo mejor en este excelentísimo viernes 9 de agosto. Lo mejor, un abrazo muy especial adelante en la actividad cual hagan, en la actividad cual realicen. Por cierto, hoy amanecí con esa muletía, no sé por qué, me tengo que quitar esa muletía de ee, ee, ee. Pero bueno, saludos cordiales. Lo mejor, un abrazo para el maravilloso Mundo Guau de parte de Carlos López. Él siempre guau, jamás y nunca en guau. Un abrazo.